bienvenidos a todos los que me escuchan a través del podcast de ideas de negocios mi nombre es Miguel Payares también a ustedes que están aquí acompañándome en vivo en vivo les mando un fuerte abrazo pueden saludar a nuestra entrevistada de hoy se trata de Marta Carlin ella es directora de operaciones en CITTAG México y yo la recibo con muchísimo gusto para que nos platique más de su empresa para que nos platique sobre un tema de publicidad contextual como estamos estimada Marta buenas tardes hola buenas tardes Miguel como están todos pues yo encantada de estar nuevamente por aquí ya después de unos meses sin hablar entonces es un placer estar nuevamente en este foro no hombre un gusto mi querida Marta y bueno platicarle a la audiencia que CITTAG es una empresa una de las firmas líderes en publicidad contextual de qué se trata esto ya no lo habías explicado pero tal vez para las personas que no están tan cercanas con esto recordarnos qué es publicidad contextual qué es lo que hace CITTAG dónde están sus fortalezas dónde está su propuesta de valor en temas de soluciones y de impacto en temas de contenido visual estimada Marta claro que sí Miguel con muchísimo gusto pues sí como bien lo mencionas pues nosotros somos una plataforma global de publicidad contextual no y bueno esto lo que quiere decir es que somos una compañía dedicada a creación de esta publicidad contextual mediante la inteligencia artificial es una herramienta una tecnología que es propia de nosotros es a la cual nosotros le dedicamos pues bastante este tiempo inversión porque es la que nos permite tener la capacidad de conectar los intereses de los lectores o de los consumidores en tiempo real con la comunicación de las marcas no y esto lo hacemos mediante la participación de nuestros partners publishers o editoriales que nos permiten visualizar imágenes y vídeos dentro de los sitios que ellos ya generan normalmente no entonces nuestra tecnología tiene la capacidad digamos de escanear este universo de contextual basado desde el url en todo el contexto alrededor de una imagen dentro de la misma imagen la la tecnología de cita que tiene la capacidad de detectar y pongo un ejemplo para para aterrizarlo un poco no supongamos digo ahora que viene todo el tema posiblemente de día de muertos de halloween y una mamá está viendo tips posiblemente está leyendo dentro de alguna algún sitio de comida no de recetas está leyendo tips para hacer una fiesta divertida de halloween entonces tienes una nota tienes un texto y tienes una imagen que la viste por lo general siempre son imágenes grandes en primer plano entonces lo que nosotros hacemos es conectar a una marca de consumo que puede ser una marca de comida saludable que tenga dentro de la imagen entonces eso es la contextualización que que está una imagen de unos niños disfrazados de halloween y tú les pones un yogur saludable o algún producto saludable en los cuales a la mamá le va a hacer sentido es decir claro yo tengo esta necesidad me ponen esta marca en tiempo real basado en mis intereses sin la necesidad de cookies y le hace el sentido y entonces es donde conectamos a estos players no editoriales consumidores y marcas excelente estimada marta por favor ahora háblanos de esta inversión entiendo que ustedes recibieron una inversión importantes tengo aquí el dato 40 millones de dólares en financiamiento cómo fue para qué lo van a ocupar quién está detrás de esta aportación de un capital importante dentro de cita cómo queda el capital cómo se reorganiza la empresa me podrás platicar un poco con muchísimo gusto pues si estamos de fiesta en cita como puedes ver está esta ronda de financiación de 40 millones de dólares pues lo que viene a hacer es fortalecer por un lado la tecnología se va a usar para esa parte pero sobre todo algo muy importante es la evolución que estamos teniendo hoy en día como empresa si bien nosotros ya somos líderes en todos los países donde estamos que principalmente es en Europa la matriz es en España bueno esta inversión viene a reforzar América que lo estamos construyendo desde el año pasado que empezamos digamos pues ya estábamos en oficinas obviamente México Brasil Colombia de de tiene un año prácticamente un poquito más y estamos reforzando Latinoamérica ya tenemos una nueva directora que sigue que está en Argentina y que está viendo como todo todo este crecimiento y llegó la primera persona el primer director comercial a Estados Unidos entonces esta ronda de financiación va hacia la expansión pues del player a nivel de la publicidad es más importante el que nos va a dar este salto a ser globales realmente ¿no? entonces esa es la intención de esta ronda de financiación lograr llegar a Estados Unidos y bueno ¿quién está detrás? pues el gestor británico que es Oakley Capital son son ellos quienes hacen esta esta financiación esta ronda de financiación Oakley Capital entonces está detrás de esta inversión interesante entonces es un movimiento estratégico para expandirse para tener presencia en Estados Unidos y reforzar esta presencia internacional a ver solo déjame comprender bien actualmente ¿en cuántos países están? hoy estamos en nueve países pues principalmente te digo es España Italia, Francia, Alemania, Nueva Zelanda y Reino Unido, Brasil, Colombia y México excelente ¿cuántos clientes actualmente tienen dentro de su portafolio? pues mira hablándote de de mi experiencia de mi fuerte que es en México nosotros actualmente estamos rondando entre 180 y 200 clientes que hemos construido a lo largo de estos cinco años de operaciones en México entonces son clientes muchos de ellos recurrentes y y grandes marcas ¿no? jugadores importantes del mundo de la publicidad digital y muchos de ellos que durante estos años han ido evolucionando algunos de la mano de nosotros en en estrategias contextuales y otros que también ahora a raíz de de lo que hemos vivido con la pandemia han migrado a soluciones digitales y que han aprovechado la estrategia contextual que CITAC ofrece. Excelente excelente pues me parece que estos 180 clientes que tienen aquí de 180 a 200 nos decías bueno a nivel global o a nivel países pues se extienden creo que son muchísimos más sumando me parece muy bien este dato que me das también en tema de aportación a la facturación a los ingresos al negocio total de la empresa México ¿qué posición tiene actualmente y con estos cambios cuánto esperas o cuánto aspiras que podríamos seguir aportando? Sí pues mira México ha sido un país relevante digo del lado de América pues fuimos el primero en en llegar obviamente la la potencia que también tiene Brasil pues bueno nos viene a a aportar como aliados en conjunto y estamos trabajando regionalmente entonces pues México forma parte del top de de cinco que estamos a nivel CITAC global ¿no? También cabe mencionar que bueno nuestro VP es anteriormente era el country manager de de Brasil y ahora él forma él sube a partir de abril de este año y él es quien está liderando como toda esta área entonces hoy vamos con una con unas propuestas al mercado como más regionales como trabajando más en esta parte de la región que es importantísimo para antes de llegar a Estados Unidos ¿no? Te puedo contar que en cuanto a crecimientos año con año nos nosotros hemos tenido como crecimientos a nivel global como entre veinticinco por ciento más o menos sin embargo este año estimamos cerrar con un sesenta por ciento de crecimiento a nivel global un poco de los datos que te puedo decir ¿Derivado de esta inversión o hay algunos factores que estén detonando? Derivado mira derivado de la pandemia de de que la gente también con el tema bueno la gente las marcas la gente que toma decisiones en estrategias ha visto que el tema de la publicidad contextual está siendo cada vez más relevante con todo este tema de cookies no entonces nosotros al final somos una plataforma cien por ciento cuquiles así nacimos porque hacemos este tipo de estrategias no basada en entender qué es lo que los consumidores están viendo en tiempo real entonces cuando las marcas se suman con nosotros y ven grandes resultados y ven que podemos hacer también otro tipo de estrategias de análisis con esta información sin la necesidad de las cookies pues es lo que ha hecho que también detonemos grandes proyectos y cada vez cerramos como negociaciones más importantes tanto regionales como locales me parece de verdad interesante marta que me compartes estos datos y permíteme decirle a la audiencia saber quién está por ahí presentes gracias angelina por saludar a nuestra entrevistada nayadira quién más está por aquí presente bueno citaje esta empresa de la cual es directora de operaciones marta es fue fundada por dos ex google fue fundada por dos personas que trabajaron en google y fue fundada en madrid lo que estamos platicando es que recibe ahora financiamiento va a expandirse a nivel internacional sigue tomando fuerza y fíjense el tamaño del crecimiento de 25 por ciento que venían creciendo en sus ventas año con año que ya de por sí es un muy buen crecimiento ayer les decía pues si la economía en méxico crece 2 3 por ciento y la economía global pues no se aleja tanto de esa cifra imagínense crecer 25 por ciento está acelerándose en todos estos nueve países en donde está este año a nivel global espera pues sería casi triplicar su crecimiento su tasa de crecimiento llegar a 60 por ciento o sea si venía creciendo a 25 pues llegar a 60 es casi triplicarlo digamos en cuanto a tasa de crecimiento no en cuanto a negocio bueno entonces estamos platicando justamente sobre esta visión y yo te quisiera preguntar para cerrar un poco estimada marta cuáles son cuál es el cap y cuáles son los resultados o lo lo duro que un cliente recibe al acercarse con ustedes le incrementan las ventas ustedes se han dado cuenta que hay mayor o algún cap y que destaca en medio de todo esto el engagement que es lo que hacen o por qué crees que han tenido esta aceptación tan importante esa es la primer pregunta también otra pregunta sería cuéntame muy breve por favor que tengo solo unos dos tres minutitos sobre un caso de éxito para también ponerlo en en contexto y por último hacia dónde crees que esté migrando todo este tema de la publicidad en los medios desde tu perspectiva adelante gracias pues bueno de los capes principales que nosotros manejamos somos vamos enfocados como a branding y a warner nosotros capes importantes son el viability que es muy importante si realmente te vieron en qué porcentaje te vieron y de ahí nosotros detonamos también otros datos de cuánto tiempo te ven o cuánto tiempo pueden durar viendo este mensaje no vtr es obviamente si estamos hablando de temas de vídeo y de ahí con nuestra tecnología podemos sacar como más data contextual como de qué territorios similares podrían tener las marcas que no están visualizando en su estrategia no porque este universo de contenido nos permite ver si tú estás enfocando regresa al tema posiblemente de comida y nada más buscamos comida saludable y comida para niños pues te pueden venir alrededor muchos otros contenidos que no visualizamos que la plataforma nos da y esto ya son proyectos más grandes que nos metemos con nuestros clientes eso eso bueno por un lado casos de éxito mira la realidad es que la ventaja que tenemos es que podemos llegar a muchas industrias entonces está abierto para muchas industrias si bien hoy en día estamos reforzando performance no es nuestro fuerte pero hemos tenido casos de éxito y les pongo un caso con nh hoteles de por ejemplo ellos son clientes de nosotros que apostaron ser contextuales que al final del día pues un hotel sabe que necesita cierto proceso pero a veces lo que les interesa puede ser la venta ellos descubrieron que basados con la contextualización y la innovación de los formatos tan dinámicos que nosotros tenemos podíamos explotar y dar grandes resultados entonces hoy es un día que un para un partner que lleva con nosotros más de tres años con campañas always on que siempre estamos tratando de ver qué manera de qué manera podemos buscar otros territorios y llegarles a los usuarios de una manera siempre innovando y siempre muy muy visual y muy creativa y perdóname la tercera cual era hacia dónde piensas que va la publicidad en el futuro cercano pues mira el tema de que quiles nos está llevando a replantearnos como industria hacia dónde vamos perdón que te interrumpa nos podrías aclarar ese concepto coquilet y por supuesto bueno es esta parte de ya no que ya no exista está este tema de las cookies de dentro de las estrategias de publicidad no entonces que ya no podamos de alguna manera seguir a los usuarios en su camino por 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 aterrizarlo un poquito en su camino en la vida en internet no y pongo un ejemplo buscamos un viaje cualquiera de nosotros lo buscas en enero y en diciembre o es junio y te siguen mandando informaciones de este viaje que buscaste en enero cuando a ti realmente ya no te interesa porque ya pasaste porque tal vez ya te fuiste de viaje entonces es una manera de de hacer este seguimiento como que estarnos persiguiendo entonces qué hacemos con la contextualización es todo lo contrario no sabemos quién y qué quiere leer esta nota pero yo sé que esta nota en tiempo real la va a estar leyendo mucha gente la va a estar leyendo posiblemente lo que te decía hablando de deportes aunque también es un tema regreso a la nfl entonces sé que la gente que le gusta la nfl pues posiblemente le pueda gustar una marca de tenis entonces yo le voy a dar el nuevo lanzamiento de los tenis x o de los tenis y porque sé que si es alguien que le puede jugar gustar perdónenme el fútbol americano o el fútbol soccer le va a interesar una marca de ropa deportiva que pueda estar haciendo este marcho este contexto creo que es hacia donde vamos pero estamos reinventándonos como industria pues al final constantemente porque hoy los usuarios piden mayor privacidad y mayor respeto y es en lo que citas trabajamos desde desde que nos creamos excelente me parece excelente hay creo que ahorita te perdí un poco estimada marta estás por ahí creo que si sigues por ahí verdad algo pasó a ver algo pasó con este tema de la comunicación hoy pero marta carlin directora de operaciones de citag méxico creo que te veo bueno ya no sé qué pasó con la comunicación me imagino que puede ser un tema de la conexión sí verdad pero nos escuchamos bien que se puso como un fondo que no sea a qué se deba pero bueno mi estimada marta te agradezco muchísimo toda esta percepción esta visión que nos das no sólo del mercado la publicidad también nos aclaras esta inversión esta inyección de capital que se está dando para la empresa yo te agradezco muchísimo por darnos de tu tiempo te agradezco que nos compartas también los planes de expansión de la empresa sé que pues es difícil es todo un reto también seguir creciendo en este mercado y qué bueno que ustedes van a crecer hasta más de 60 por ciento de acuerdo con lo que nos dices al final ya nada más te perdimos un poquito pero la verdad creo que excelente entrevista te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí perfecto muchas gracias miguel un abrazo a todos gracias por su tiempo un abrazo